Epicas batallas de rap del friquismo Jack Skeleton contra el Grinch Truco trato Grinch, llegó el rey de Halloween Yo seré quien brinde a todas tus maldades su fin ¿Cómo puedes decir que la navidad es mala? Voy a cambiar tu opinión soltando rimas en tu cara He visto a momias en mi pueblo que tiene mejor cutis Y encima estás más podrido por dentro que Ugi-Boogie Emano cantos más feroces que los de Marilyn Manson No eres nadie frente a la mayor creación de Tim Barton Me resultas más pesado que los Barrel y Shock Pareces bestia de X-Men pero cubierto de mo Así que cállate tonto, ron, troll de pacotilla Antes de navidad me toca ser tu pesadilla Tierra esa bocaza Jack, detesto la navidad No me vas a hermonear la versión gay de Slenderman Eres puro hueso, un escleto, nada más Te podría usar para alimentar a mi perro más Odio esta fiesta, el consumismo, los regalos Que María se gordinflas que tú llamas Santa Clavos ¿Qué le hago? Soy así, no me arrepiento, no llores por favor En tu película ya oímos tu lamento ¿Qué le pasa a Jack? ¿Qué le pasa a Jack? Yo lo sé, tiene miedo, con mi hocico ya lo puedo oler Villa, ¿quién te crees que eres? Vuelve a tu ciudad sin alma y vete a enrollarte con Sally Bueno, si no la desarmas ¿Qué es? ¿Qué es? Un grinch incompetente Con más pelo que chihuaca y un aliento pestilente La única amiga que tienes es una niña pequeña No puedes seguir así, escucha lo que Jack te enseña La Navidad no va de regalar a todos los demás La clave está en reunirse con los que amas para disfrutar ¿Entiendes ya la realidad? Pues todo irá mejor Tu pequeño corazón será tres tallas mayor ¿Qué es lo que me está sucediendo? Estoy sintiendo, estoy sintiendo Creo que por fin ya lo comprendo El espíritu navideño me está invadiendo Ho, 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 que entiendo lo que me decías Esta fecha es alegría, brindemos con armonía Celebremos en unión sin dilaciones de festín Feliz Navidad a todos, de parte del Grinch ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Güepicas batallas de rap del friki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki ¿Quién sigue? Gracias.